Y en la trabajografía de hoy conversaremos sobre los policías. Adquieren diferentes nombres según el país. En España, Guardia Civil. En Venezuela, Policía Nacional. Son entes de seguridad pública que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dentro de las principales tareas que cumplen, tenemos mantener el orden público, proteger a personas y bienes de peligros, y actos delictuosos, arrestar a quienes infringen la ley, dirigir el tráfico en carreteras nacionales, intervenir como autoridad en caso de accidentes, realizar informes y otras tareas administrativas, participar en unidades especiales como desactivación de explosivos, intervención en montañas, actividades subacuáticas, etc. Las posibles enfermedades profesionales que presentan están causadas por agentes biológicos como enfermedades infecciosas o parasitarias, enfermedades de la piel, también causadas por agentes infecciosos. Los posibles riesgos profesionales son Inhalación de polvo, humos, gases o vapores, exposición a ruido y ambientes térmicos o luminosos inadecuados, manejo de vehículos, pantallas de visualización de datos, armas de fuego, circunstancias específicas como el trabajo a turnos, nocturno, en intemperie y de especial peligrosidad. Reflexionemos. El aislamiento en pequeños grupos, la falta de planificación en las jornadas, la imposibilidad de conciliación familiar, la aplicación arbitraria del Código Penal Militar y ser el último cuerpo en condiciones sociolaborales, además de trabajar con armas de fuego, son factores que aumentan considerablemente el riesgo de suicidio. Los gabinetes de psicología de la Guardia Civil no tienen capacidad para un seguimiento adecuado y los agentes no confían en los psicólogos del cuerpo por miedo a ser señalados. Hagamos prevención. Cuidemos la salud mental. Texto, Miguel Ángel Daniel. Narración, Yol Ángel Hernández.